El dragado del río es una obra de una envergadura muy importante, estamos hablando de una inversión de 400 millones de pesos, también es una obra que hace muchos años la ciudad viene pidiendo, así que en buena hora la concreción de la firma del convenio, hablábamos con el ministro Aguilera, en 30 días aproximadamente ya se va a estar llamando licitación, con lo cual la idea que tiene la provincia, y también nosotros esperamos que eso se concrete, es que la obra comience ni bien termine la temporada alta de pesca, cosa de que en la próxima temporada alta ya tengamos esta obra tan indispensable para el ingreso y el egreso de las embarcaciones, además de aumentar la logística y mejorar la logística del puerto, tanto en las embarcaciones como también en la descarga. El puerto que nosotros tenemos hoy en día está sin concreto al uso, nada más que con la media marea o marea alta, cuando se termine la obra del dragado, la amplitud de trabajo del puerto va a ser las 24 horas, porque los barcos van a poder entrar y salir, incluso con marea baja. Se va a licitar en los próximos 30 días la obra, y bueno, después no tengo acá presente el tiempo de duración de la misma, pero es una obra de no menos de un año. y bueno, después no tengo aquí la obra de no menos de un año. Gracias. 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 Gracias.